Muy buenas amiguitos y amiguitas de otras criaturas no identificadas y bienvenidos a Blasphemus. La hemos dejado por aquí. Aquí no hay nada, ¿no? ¡Hostia! Soy un genio. Juro que estoy grabando esto del tirón. Una cosita, ¿qué es? ¿Cómo? Calcáneo de Persián el Bandolero. ¡Bandoleiro! ¡Bandoleiro! Temido por sus paisanos, Persián ha saltado a caminos sin distinguir entre ricos o pobres y siempre en solitario. El día que llegó moribundo a Aldero, absolutamente nadie se ha piado de él. Vaya. Pues ya lo siento, ¿eh? Y ya está, es un coleccionable, no sirve para nada. Coño, coño, coño. Aljime prohibido se llamaba eso. ¿Qué es esto? ¿Puedo entrar aquí? Pero, pero, ¿esto qué es? ¿Mapa? Pero bueno, pero bueno. Que hay muchas cosas aquí. ¡Ah! Vale, digo. Se ponen los coleccionables aquí dentro. Es como una sala de coleccionables. Y me gusta mucho el efecto que, ¿sabes? La acción que sale detrás. En plan con retraso. Está súper chulo. Da como un efecto muy, muy, muy guay. No puedo matar a la rata, tío. ¡Uh, ahí, ahí! El flamenquito. No sé si estoy yendo por un sitio más complicado de lo que debería. ¡Qué desgracia! Y explota. Exemplaris. Escom... Excomunicaciones. Toca ya. ¡He muerto ya! Pulsa RT para esquivar. Me está diciendo. Oye, gracias. He usado esquiva, pero ha explotado, ¿sabes? ¿Pierdo algo? No he perdido el dinero. He perdido... La... La barra de los rezos. Ya he hablado con este tío. Vale, espérate. Porque ahora sí que tengo dinero. Para hacer lo que yo quería hacer. Me compro el de pa' abajo. Es que me parece súper... Súper útil, tío. Más que el concentrar. ¡Pum! Un pa' abajo. Perfecto. Lo puedo intentar una vez más por aquí. Pero me da que... Que no está esto pensado para que yo me lo pase. A este nivel. Pero bueno, lo voy a intentar. Lo que ya he aprendido en este capítulo es... Digamos que... Menos de cinco minutos. ¡Hostia! No. Desgraciado. Ok. Vale. Son infinitos. Me está diciendo, ¿no? Fragmento de culpa. ¡Oh! Y me dan... Me dan la barra azul. Again, ¿no? ¿Y algo de dinero? ¿Puede ser? He visto ahí el contador hacer un poco de... Y vida. Me he curado. Mi pregunta es... ¿Por qué no me funciona el ataque para abajo? What's up? Lo estoy intentando, ¿eh? Yo lo tengo aquí. Aprovecha la opción de una cadena. Pulsa para abajo y X. Ahora. Vale. Algo me dice... Que no me será mucho la pena... Matar a estos. Un campanillero hay ahí. ¿Qué quieres que hay con la campana, eh? Te reviento. Vale. Bueno, pues sabemos que aquí está el campanillero. Serranía del ocaso perpetuo. ¿Eres bueno o eres malo? Y si toca el fuego... Uf, eso se cae. Y vuelve. Oh, de gracia. Madre mía, esos movimientos, eh. Vale. ¡Eh! Que me ha agachado, de gracia. Es un torero, ¿no? O sea, vale torero. Con las... ¿Cómo se llaman? Las estaquillas estas o... ¿Cómo se llamen? Yo lo que quiero que hayáis a este. Ahí. Ah, es otro... Metacarpo de... Otges, el herrero. El herrero Brendan Otges forjó algunas de las armas más bellas de custodia. Portadas por la mismísima legión ungida. El destino quiso que fuese una de sus armas la que le diese muerte. Mala suerte, compañero. Vale, coleccionable. Po, 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 po. Vale. Yo saco de... Ah, no me quemo. Bueno, saberlo. Porque estoy ahí evitando tocarlo. Dispara. Adiós. Adiós. Ahí abajo creo que eso pincha. Esos cohesen el culito. Hostia, una macarena. Para abajo que voy. Eeeeh, macarena. Escalada. Pulsa X al saltar contra ciertas superficies para clavar tu espada. Mientras estás colgado, pulsa A para saltar o RT para soltarte. Ok. ¡Oh, ahí va! ¡Oh, ahí va! El campanero, chaval. Eh, tío, estoy aquí intentando. Me van a matar. Buah, palme. ¡Tío! Ya he muerto dos veces en este capítulo. ¡Oh, y me dan la espada, sí! ¡Ah, ahora sí! Acumulación de culpa. Cuando el penidente muere, errando en su penitencia, un fragmento de culpa queda anclado en el mundo. El peso de las culpas se acumula y reduce la ganancia de fervor y lágrimas... De enmienda, así como el fervor máximo. Recoge fragmentos de culpa para recuperarte o encuentra a alguien que pueda aliviar tu carga. Vale. O sea, me siento culpable por haber... Por haber... Palmao, en plan, por haber fallado en mi penitencia. Debería haber usado... La mierda. Qué graciaos que sois vosotros dos. Joder, el de la campana, chaval. ¿Qué tenéis aquí, la gente, con las campanas? Con las cosas que hacen... Don, don. ¡Muárete! Me voy a estampar el otro. Pero me voy a ir a... A la Macarena. Pero rápido, además. ¡Ay, Macarena Santísima! Ah, y tú estás ahí otra vez, claro. No me acordaba... Que la Macarena... Oye, tío. Se me acordaba que la Macarena... De volver a los bichos a la vida. Piazas. Suerte... Suerte con ello. Hostia. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido eso? Ese desgraciado que tira cuchillas. No, yo no puedo subir por ahí. Tengo que subir por aquí. Pa' ser sincero, ya estabas cortado tú por la mitad. No sé si oye. No sé si tengo que matar a esta gente. Supongo que sí. Un boss. Lo he palmao. Chaval. No he palmao. No he palmao. Chaval. Chaval. El musicote, tío. Este musicote me lo voy a robar yo mal, joder. ¡Ah! Vale. He deslizado hacia la muerte. Pua, tío. Dame esa espada, guapa. ¿Sabes cuál es la puta? Que ahora tengo la... La penitencia. Ah. Ah, no, sí que están aquí. Eres un desgraciado, tú, eh. Es que no puedo ir así de vida, tío. Tengo que llegar ahí. Con la vida a tope. A ver, Macarena. Vamos a intentar otra vez. Es que al final, los que me revientan son estos desgraciados. Bueno, campanero, si te da una vez, estás jodidísimo. ¿Le puedo hacer parria a esto? Ah, este. No era esto lo que quería hacer. Bueno, mira, da igual. Voy a intentar volver. Es que ahora la putada es eso, ¿qué? Mi alma. Mi alma está en el boss. ¿Sabes? El botón del parri... Hostia. El botón del parri cual es. Este, ¿no? Voy a intentar hacerle un parri a este. No funciona. Bueno saberlo. Este se esquiva el de las cuchillas de puta madre. Pero ya verás como ahora. Me la como. Hay que ser rápido. El tema es que no tengo por qué matarte. Pero me apetece porque eres un desgraciado. Así gana un poco de favor divino. Y puedo hacerme unos rezos. Pero hasta ahora es cosa difícil. Oh, espérate. El boss no sale. Pues me da un pánico quedarme por ahí. El boss no sale a no ser que le des tú aquí. No tienes ofrendas disponibles. ¿Qué me dices? Tengo que... Tengo que darle una ofrenda al dios este. O sea, al... Para que salga el boss. Bueno, ya no quería hacer eso. ¿Cómo? ¿Dónde están las ofrendas? Ok, ok. Voy a ver qué pasa si me caigo por aquí. Vale. Ah, era buena gente. Oh, penitent one. We traverse strange roads under the same firmament. With nigh of a trade. Nigh of a name. My name is Redento. Barefoot pilgrim of the order of the genuflectors. Prithi, taketh nigh a front in my not looking at thy visage. For we, at each moment lean forth, so as not to divert our eyes from the path. We are before Hondo, a great buried bell, erected upside down so that its ringing would make the earth tremble and reach distant lands. Now, Hondo resoundeth in a deep triune moan that traveleth in echoes through its broad spiraling circles. My feet wish to cross to the other side of this ancient valley to move on to the next destination. Oh, my sins. Who could help me? El tema es que si yo hago así. Ok. Si yo hago así, palmo. Madre mía. La pregunta ahora es... ¿Cómo recupero esa culpa? Eso me interesa saberlo. A ver si puedo hacer este combate bien, tío. Es que estos desgracias son muy pesados, tío. Me van a matar. Si puedo hacer este combate bien. Casi muero. Pero bueno. ¿Me sirve el entrenamiento? A ver. Para matar esto es mejor esperar aquí. ¡Eh! Y ya está. Pasa como en el Hollow Knight cuando... Cuando caes. Es simplemente... ¡Buah! Pega fuerte, eh. La cuchillita de los cojones. ¡Eh! ¡Joder! El buen timing. Vale. Aquí no está este. Seguimos sin tener ofrendas. Sea lo que sea lo que signifique eso. Aquí está nuestro amigo... Vale. Y la mea culpa recuperada. O sea, hay que bajar por aquí como las personas. ¡Jondo! ¡Ah! ¡Ah! Vale. Aquí está. Son una trampa. Ok. Ok. ¡Uff! No puedo subir hasta ahí. No puedo subir hasta ahí. El tema es que... No sé si tengo que ir por aquí. Este es... El camino. Pero el juego me deja. De momento. A ver. Si un Metro Ibania no quisiera que tú fueras por un sitio. Este es el de la campanita, eh. Sin ti las trampas no funcionan. Vamos a verlo. Si un Metro Ibania no quiere que vayas por un sitio... Te pone una habilidad que no tienes todavía y ya está. ¿Por qué ahora hay 200 millones de bichos de estos? Ah, ahora se mueve la plataforma esa. ¿Qué te cita? Que yo te vea. Ahí. Quisiera yo coger ese cofre brillante que hay ahí, eh. Pero no puedo, ¿no? No hay manera humana. No, no llego. Cuando tenga el doble salto, si es que lo llego a tener. Hola. Buenas desgracias. Una macarena. No. Pero si me careneo... Volverá el... Tonto de la campana, ¿no? Vaya. Yo diría que le va. Pero voy a marcarreñar. A ver si no voy a palmar. Ahí está. Tonto de la campana. ¿Puedo pegarle de aquí? No. Oye, va. Palmas automático, eh. Los bichos. Eh. Aquí está mi culpa. Ok. A ver. Estamos yendo como... Estamos yendo como a la mierda, ¿no? Estamos yendo a la campana. Que es uno de los tres sitios que nos han dicho que hay que hacer cosas. Pero... Tengo interés porque pasaba para ella, para la derecha, eh. No sé yo si estoy yendo por el camino indicado. Voy a intentar matar al tío de la campana. Que llevamos 26 minutitos. En realidad lo vamos a dejar por aquí. Está muy guay. Está muy guay. O sea, el mundo se abre un huevo. Voy a intentar seguir por donde estoy. Porque ya que estoy aquí, ¿no? Pero si creo que se hace muy complicado, intentaré volver. Que supongo que siempre es posible. Así que nada, amigos. Os mando un abrazo. Ya sabéis que si os gusta, lo tenéis en Humble Bundle. Os pongo el link en la descripción. Y... Los que lo están dando con el Monthly. Que ya no se llama Monthly. Se llama Humble Choice o algo así. Eh... Y eso que... Que si os mola dejar un like, comentad y suscribíos si no lo estáis y todas esas mierdas. Y nada, que nos vamos a ver. Hace gracia escuchar ayer. Estoy hablando. Que nos vemos en el próximo episodio. Un saludito. Y hasta la próxima. Chao, chao. Chau, chao. Gracias por ver el video.